¡Suscríbete! 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 En este momento Fernando Salinas se está enterando de la gran noticia Seguramente Puras mentiras Puras mentiras todo el falso Sí todo falso todo mentira pero con un solo fin ¿Cuál? ¿Mi felicidad? ¿No me ves Bernarda? ¿No me ves Bernarda? ¿No notas lo feliz que estoy? Estoy feliz ¡No se me nota la alegría que tengo! Aquí están los resultados de los análisis aquí está todo Tendré mucho tiempo ahora de pensar en mí en Isabel Te agradezco muchísimo tu dedicación y tu franqueza Ignacio Muchas gracias ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Dios mío Perdóname Fernando Salinas El señor Fernando Salinas El señor Esteri Seco Seco como un árbol Como una rama seca Es gracioso ¿No te da risa? ¿Cuántas historias más faltan? Calla, calla, te pueden oír Nadie jamás deberá descubrir este secreto Nadie deberá siquiera sospechar Que es obra nuestra ¡Tuya! Es tuya nada más Me estuviste de acuerdo No convivimos entre las dos Y ya nadie podrá cambiar lo que está hecho Pero Aceptaré toda la responsabilidad De esta mentira Aceptaré De modo Que puedes estar tranquila No tienes por qué Sentirte culpable No escuchaste No escuchaste Yo no tengo por qué sentirme culpable De nada Ni de tu dolor Ni de tu dolor Ni de tu estereidad Ni de tu dolor Escalo Ni de tu dolor Pobre querida mía. Isabel, cuánto dolor te causaré cuando te cuente esta verdad, esta terrible verdad. Perdóname, Isabel, perdóname. Ya nuestro amor no podrá ser el mismo. Y tú no te mereces esto. Perdón, querida mía, perdón. Ay, pero... Ay, pero estás loco. Ay, Lorenzo, por favor. Pero a ver si viene la terrible señorita Bernarda. Lorenzo, por favor. No, esa mujer me asusta, pero no tanto para que yo no te abrace. Pero si no digo que no lo hagas, Lorenzo, pero... Pero el otro lado, por favor. ¿Vamos a ganar? Queda, queda. Lorenzo y yo estábamos limpiando, señorita. Ajá. ¿El señor Fernando? No lo he visto. Creo que no regresó aún. Ahí está, por suerte. Mi esposa, ¿dónde está? En la biblioteca, creo. La vi entrar, Manolo, la vi salir. Que nadie nos moleste. Está bien, señor. Hey, qué mujer. ¿Qué mujer? Seguramente me oyó y disimula. No importa. Me encantan las mujeres tercas. O por lo menos las mujeres que saben darse su lugar. Hey. No me oye. Hey. Nina, espera. Ay, maldición. Pero no te vas a salir con la tuya, Nina. Te voy a salir hasta que me esperes. Es que aquí nadie nos espera. Ay, pero... Pero, Lorenzo, que esa mujer está en todos lados. Ay, no sé cómo hace, pero siempre, siempre se las ingenia por aparecer en el momento menos oportuno. Siempre fue así, Lorenzo. Mira, desde que ingresé a trabajar en la casa de Marán Guerrero, que era así. Sí, pero no pienses en ella. Piensa en nosotros. Pero, Lorenzo, ¿te imaginas lo que puede ocurrir si esa mujer de pronto entra y nos ve? No me importa. El señor Fernando no me hará daño. Es una buena persona. Sí, ya sé que es una buena persona, pero... Pero no está bien. ¿No viste la cara que tenía cuando entró en la casa? No. Yo estaba pensando en ti, no en él. Bueno, pero yo te cuento que... Que mira, no tenía una buena cara. Estaba... Estaba como raro, como... Como triste. Ah, sí. Sí. Lorenzo. ¿Qué? Ay. Creo... Que algo está pasando. No, creo que está bien lo dice antes. No. Ay. No pasa nada. No, sí, sí, pasa, pasa. Ay, Lorenzo, algo está pasando y... ¿Qué está pasando? Y esa mujer tiene que ver con todo esto. Ah. Tiene que ser muy importante lo que tienes que decirme. ¿Vamos? Habla. ¿Por qué te cuesta tanto? Me cuesta porque es muy importante y es muy grave, Isabel. Yo soy tu mujer. Y estaré contigo. Habla. Por grave que sea. Vas a tener que entender, Isabel, que te casaste con un hombre incompleto. No te entiendo. Vas a tener que entender... ...que si quieres tener un hijo... ...vas a tener que encontrar a un hombre que pueda hacerlo. Sigo sin entender. Te estoy hablando de los análisis, Isabel, de los análisis. Durante diez años hemos buscado un hijo. No lo podemos hallar, Isabel. Ni lo vamos a encontrar jamás. Nunca vamos a poder tener un hijo, Isabel. No habrá futuro, Salina, que te puedan llamar madre. ¿Cuál fue el resultado de los análisis? Estéril, Isabel. Soy estéril. Más estéril que esa puerta, que esta pared, que ese cuadro. Soy estéril. No puedo tener hijos, Isabel. No puedo tener hijos, Isabel. Nuestros sueños se acabaron, Isabel, se acabaron. Fernando. Mi amor. Doctor. Mi amor. Mi amor. Tenergón. Wanda. Dios. L Entra. Mi amor. Y Ricardo. Qu A ver el ensayo. Tenergón. Hu importa. Enrique. 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 Más. Este es muy lindo, pero el otro no te quedaba nada mal, ¿eh? No sabía que entendías de modas también. Bueno, no sé si entiendo de modas. La verdad creo que no, pero de lo que sí entiendo es de mujeres. Y por eso estoy aquí. Siguiendo una hermosa mujer que entró a esta tienda a comprar. No entiendo de qué estás hablando. ¿No entiendes de amor? ¿De amor? Bueno, de pasión, por ejemplo. Ya alguna vez hemos hablado de eso. Sí, sí, y este es un buen momento para retomar la charla. Bueno, pero este no es un lugar para hablar de amor y pasión y cosas descabelladas. Cosas descabelladas. ¿Por qué? Bueno, ya te dije que este no es un lugar para hablar de todo eso. ¿Y entonces dónde? En otro lugar. En otro lugar, muy bien. ¿Me gustó el color, señorita? Sí, es precioso. Me encanta. Creo que lo voy a comprar. Bueno, sí. Perfecto. Me gustó mucho. Muchísimo. Estás tomando demasiado. Siempre he tomado, Isabel. ¿O acaso ya no puedo tomar mal porque soy estéril? No mezcles las cosas con lo que te pasa. Lo que me pasa. Lo que me está pasando. ¿Pero qué es lo que quieres decir con eso? ¿Que algún día me voy a sanar? No me voy a sanar. Esto es irreversible, Isabel. ¡Soy estéril! ¡No puedo tener hijos! ¡Papá, papá! ¿Por qué? ¡Papá! No digas discursos. ¡Quieres dar lástima! ¿Quieres dar lástima? ¿Qué estás diciendo? ¿No te das cuenta que lo que siento por mí es odio? ¡Odio! ¿Y Isabel? Dímelo ahora en la cara. ¿Cuándo viene el infierno entre nosotros? ¿Cuándo? No, por favor, no digas. Sí, lo digo. Vas a llegar a odiarme. Vas a tener, sí, comprensión para conmigo. Pero me vas a sentir un ser despreciable, lo sé. No, no es verdad. ¡Es verdad! Porque si la cosa fuera al revés... ¿Fuera al revés qué? Si fuera al revés sentiría lo mismo por ti. Quizás sentiría que te quiero. Mi sentimiento no se quedaría ahí, Isabel. Porque la mitad de mis sueños... No son esos, Isabel. La mitad de mis sueños era tener un hijo contigo, Isabel. ¡Un hijo! Eso es lo que quería y lo que quiero y lo que querría. Y no puedo tener un hijo tuyo, ni mío. ¡No puedo tener hijos! Vas a dejar de amarme, Isabel. Vas a dejar de amarme. Sí. Sí. No. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No entiendes, ¿no? Quieres que me explicase O por lo menos Quiero que me digas algo de tu vida Pensé que estabas comprometido ¿Yo? Que había otra mujer en tu vida ¿No te creías solo? No eres un hombre para estar solo, Rubí Yo estoy libre Como siempre Como en nuestra adolescencia Así es Igual Igual que en nuestra adolescencia ¡Gracias! 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 Todo está como debe estar ¿Verdad? Sí La mentira comienza a dar resultados Entonces Comienza a olvidar La mentira Y empieza a vivir la tranquilidad De haber evitado un fracaso ¿Tú crees que yo podré olvidar? ¿Lo crees? Has olvidado otras mentiras Has sobrevivido serenamente Ocultando que yo soy tu madre ¿Podrás sobrevivir serenamente también A esta nueva mentira? Pero hay una pequeña diferencia ¿Yo podré sobrevivir Olvidando que tú eres mi madre Eso me dará un gran placer Pero saber que Fernando Salinas Sufre por mi culpa Que el enfermo no es él Sino yo No me da ningún placer Ay Filia, filia mía Bernarda Si quieres que me olvide de las mentiras Comienza por no recordármelas Este es el único recuerdo del pasado Una foto vieja y sucia Bernarda Sicilia Isabel, mi hija Isabel Manuela Qué increíble Un instante Un momento insignificante en una vida Puede provocar tantas cosas ¿Qué haces? ¿Sabes no solo? Don Gómez, yo le puedo explicar No, no me expliques nada Esto es mucho para soportar esta afrenta No, no, no No ha pasado nada No te la vas a llevar de arriba Yo te lo aseguro Corrado Corrado Bereza Se va a enterar de las andanzas de su sobrino No, no, no En cuanto a usted No la golpeo porque Porque tengo la mano tan pesada Que la voy a marcar para toda la vida Rudy, Rudy Y pensar que ese es sinvergüenza Quería deshonrar El nombre de mi familia Mi apellido Yo le voy a contar A Corrado Bereza Quien es su sobrino Ese Que mandó a la ciudad Para que estudiara Y se hiciera hombre Atorrante Yo te voy a dar Querer seducir a mi hija No hay plata ni estudio Que pueda con mi honor Usted se va para la casa Si no la quiero ver Por un buen rato ¡Camine para la casa! ¡Sinvergüenza! Me dijeron que Estabas hablando con el padre José Siempre lo hago Una visita ¿Dónde está Manuela? No sé Debe estar lejos ¿Para qué la quiere? Tengo que hablar con ella ¿Sobre? Nada especial Solo hablar Soy el padre, ¿no? Y a veces quiero hablar con mi hijo No, es sobre Rudy Sobre todo eso Voy a ver Si hay un momento Espero que mi hermano Te explique con mayor precisión Eso de los documentos Los papeles Las firmas Qué sé yo cuántas cosas Sí, espero Porque yo hasta ahora No entiendo nada Bueno, pichoncito Ya vas a entender Verás que bien te lo explica Bueno, está bien ¡Ay, Fer! ¡Qué suerte que estás aquí! Mira, Fer ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Fernando? ¿Qué le pasa? ¡Fer! No entiendo nada Bernarda ¿Le pasó algo a mi hermano? ¿A su hermano? No, no sé Lo creo A mí no se me dicen esas cosas Lógicamente Isabel Manuel Sigues orando Sigues orando No 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 me mientas ¿Pasa algo, papá? Sí Algo que debo hablar contigo ¿De qué cosa? Quizás No No es necesario que me mientas En los análisis Salió que soy estéril No idiota Idiota No estéril ¿Pero por qué dices eso? ¿No me atormentes más? No me digas mentiras No me gusta que me tengas compasión No me gusta que me tengas lástima No me gusta que llores No me gusta Pero no puedes comprender Que yo te puedo ayudar Isabel Odio que me mientas Lo odio Es la verdad, Fernando Salina Es la verdad ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no tengo la boca? Porque no quiero que me tengas compasión No quiero que llores No quiero que nadie llore Y menos tú No grites La bebida te hace gritar La bebida no me hace gritar La bebida me hace ver la realidad Dime si eres capaz de decirme la verdad Dímelo Vamos Dí que eres feliz Que estás contentísima con un hombre estéril Dime eso Vamos Miente Mira No Tú nunca dirías una mentira Eres muy bueno Manuela, no sé si es exactamente una mentira Quizás sea tan solo Un secreto Un viejo secreto que debes saber antes que Antes que ¿Antes que qué, papá? Antes que sea demasiado tarde ¿Demasiado tarde? Tranquila, tranquila Quiero Darte esto Para que lo lleves siempre Es la Madonna Te va a proteger toda la vida Es hermosa, papá Y quería hacerte Una pregunta ¿No has pensado en aclararte el pelo? Me gustaría beberte tanto De rubia Rubia ¿Qué dices, papá? ¿Por qué rubia? Bueno Sobre el secreto Ya te lo contaré Pero recuerda Que algún día sería bueno Ver de rubia Yo nunca 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 te mentí ¿Por qué voy a hacerlo ahora? Es la primera vez que veo en tus ojos la verdad Sientes compasión por mí Sientes lástima por mí Sientes repugnancia por mí ¿Sabes por qué hablas de repugnancia? ¿Por qué es lo que tu corazón tenía preparado para mí? Si yo hubiese sido la estéril No tú Nunca Nunca me comprendiste, Fernando Salinas Nunca ¿Sabes lo que tú hubieses sentido por mí? Lástima, rencor, todo eso Ahora estoy empezando a entender muchas cosas Ahora comprendo Ahora tú no comprendes nada El que te hizo comprender todo soy yo Yo soy un árbol seco que no te puede dar hijo ¡Miente! ¡Yo! Mientes Mientes Porque tú eres el que no puedes tener hijo No lo soportas No lo puedes concebir Isabel Nunca, nunca te mentí Isabel, dime la verdad Dímelo ahora Porque si no yo te la voy a decir Dímelo ya ahora Dila tú Dila Se terminó todo para nosotros Isabel Se terminó el amor Se terminó la felicidad Se terminó nuestro futuro Esa es la verdad La única verdad Tonto que defiendes la verdad Ten cuidado, Fernando Porque es muy peligrosa ¿La quieres saber? Pues bien, yo te la voy a decir Una mentira que tú tienes que saber Tal vez esa mentira Se me ve dibujada en mi cara La verdad De todo lo que piensa de mí Isabel Todo No Tal vez no se tarde Tal vez se trate de ti Siempre, Fernando Tuve tanto miedo De tener un hijo Miedo De lo que me pudiera pasar Mucho miedo Por eso Cuando me enteré de todo De tu verdad No me impresionó tanto Porque Yo no quería ese hijo Mi amor Yo iba a hacer ese sacrificio Iba a hacerlo ¿Y sabes por qué? Por ti Porque te amo Porque no me importa nada, Fernando Yo contigo soy feliz Feliz sin ese hijo No me importa nada Podemos seguir así Dime, ¿no estábamos felices? ¿Y sabes? ¿Y esa es la verdad? Sí Sí, sí Es la verdad Entonces Voy a tener que empezar A A entender que tengo que vivir Con este drama Y yo te voy a ayudar No lo voy a hacer, mi amor Dios No pude No pude Decirle la verdad Yo también, Fernando También voy a aprender A vivir con mi enfermedad También Bien Bien A Música ¡Suscríbete! Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espira en primavera, como luna llena, eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos, y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La altura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela.